Red de Seguro Médico inauguró su nuevo centro médico, único en Yerbabuena. No tan solo para sus afiliados, sino para aquellos que necesitan una buena cobertura médica. Contando además con farmacia y laboratorio bioquímico. Estés donde estés, tenés la suerte de tu lado. Somos tu mejor cobertura. Somos tu mejor compañía. Avenida Conquijan 941. Buenas, vamos a comenzar con unos micros de salud. Y en la parte oftalmológica nos vamos a dedicar a la parte de medicina oftalmológica preventiva. Dentro de las etapas de prevención tenemos diferentes enfermedades que nos pueden llevar a una gran disminución visual y a una ceguera. Vamos a hablar de las cegueras prevenibles que tenemos de diferentes tipos. Por retinopatía diabética, catarata y por glaucoma. Dentro de estas vamos a hablar primeramente de las cegueras prevenibles por la patología conocida como el glaucoma. Ahora bien, ¿qué es el glaucoma para todos nosotros? Es la suba de la presión ocular del líquido que tenemos dentro del ojo que constantemente está formándose y saliendo del ojo. Al aumentar la presión ocular provoca unos daños endooculares a nivel del nervio óptico, que es el cable que nos conecta a nosotros la visión con el cerebro. Este cable tiene una nutrición de vasos que van a ir comprimiéndose y al comprimirse va a disminuir la visión. ¿Qué síntomas nos da esto? Ninguno. Al no tener ninguna sintomatología, lo llamamos el ladrón sigiloso de la vista. Porque no vamos a tener una sintomatología que nos haga consultar al médico. ¿Qué patologías nos puede dar para hacernos ir al médico? Cuando empezamos a cambiar en forma periódica los lentes, empezamos a ver que tenemos algún otro tipo de dificultad, vamos a consultar. Esta patología, el oftalmólogo en su control, en su consulta diaria, le va a tomar la presión ocular y le va a pedir exámenes complementarios, como un campo visual, para ver si tiene algún daño o no y tratarlo. Y el tratamiento es fácil, sencillo, con unas gotas de colocación diaria y en casos más complejos puede llegar a necesitar algún tratamiento quirúrgico o la realización de un láser. Red de Seguro Médico inauguró su nuevo centro médico, único en Yerbabuena. No tan solo para sus afiliados, sino para aquellos que necesitan una buena cobertura médica. Contando además con farmacia y laboratorio bioquímico. Estés donde estés, tenés la suerte de tu lado. Somos tu mejor cobertura. Somos tu mejor compañía. Avenida Conquijan 941.